¡Papá! ¿Sabías que los elefantes caminan hasta mil kilómetros al año en busca de comida y agua? Por eso deberías estar agradecido, hijo, de que nosotros seamos hormigas y tengamos la comida a no más de unas horas de camino. Pero imagínate, papá, lo que deben conocer los elefantes durante sus viajes. ¡Tantas cosas! En cambio, yo ya me sé de memoria el hormiguero. Lo recorro 30 veces al día. Pero hijo, nunca pasas frío y estás cómodo, resguardado por estos muros y con la seguridad de que vas a comer todo el año. ¿Pero qué pasa si quiero más? De grande quiero ser un gran elefante. Pues tendrás primero que acabar tu desayuno y tomarte tu OmniPlus para que crezcas tan grande como ellos. Hijo, nosotros somos hormigas y tenemos miles de años haciendo las cosas de esta forma. Así conseguimos lo que necesitamos sin poner nada en riesgo. Papá, es eso. Tenemos lo mismo y yo quiero más, mucho más. Definitivamente me voy por la opción de ser un gran, gran elefante cuando crezca. La pequeña hormiga creció pensando todos los días que en uno de ellos despertaría siendo un gran elefante. Y a todos en el hormiguero les platicaba que cuando fuera grande sería un gran, pero gran elefante. Los años pasaron y la hormiguita se dio cuenta que no estaba creciendo al ritmo que debería para ser ese gran elefante que recorrería el mundo y conocería muchas cosas nuevas todos los días. Entonces pensó, si los elefantes tienen que caminar mil kilómetros en busca de comida y agua, si hasta esos inmensos animales tienen que ir por lo que quieren, ¿Quién me creo yo que mido medio centímetro para no ir tras lo que busco? Las cosas no llegan solas jamás. Y así fue como empezó a construir el sueño de toda su vida. Ser un gran elefante implicaba buscarlo un día sí y el otro también, perseguirlo todos los días y contagiar a todos con su entusiasmo. Gritarle al mundo cada mañana al despertar, ¡Hoy seré un gran, gran elefante! Fue entonces cuando día tras día hacía todo pensando en su sueño. Y cuando recorría el hormiguero se decía, Definitivamente algún día no cabré por estos túneles. Y cuando recolectaba la comida pensaba que algún día recogería más cantidad, pues sería mucho más grande. Y cuando salía del hormiguero pensaba, Detrás de esas montañas traeré cosas que nadie ha probado jamás, pues cuando sea ese gran elefante recorreré todo el mundo y lo compartiré con todos mis amigos. Las hormigas ya sabían quién era. Era esa hormiga que todos los días se levantaba a hacer lo mismo que las demás, pero pensando que algún día sería un gran elefante. La diferencia estaba en que las ganas que ese sueño le daban a ella hacían que todo lo que trabajara lo realizara con una energía única y un entusiasmo increíble, siempre con una gran sonrisa. Era imposible negarle una sonrisa. Irradiaba esa sensación de lucha y perseverancia, terminando el día con la misma alegría con la que se levantaba y diciendo, ¡Ah, qué gran día! Mañana seguro seré un gran elefante. El tiempo pasó. Un día, en el desayuno, la hija de la hormiguita le preguntó a su papá, ¡Papá, ¿sabes qué quiero hacer cuando crezca? La hormiguita, ya con muchos años más de cuando realizó la misma pregunta a su papá y con algunas arrugas en los ojos, le contestó con mucha ternura a su pequeña, ¡Dime, hija, qué quieres ser cuando crezcas! ¡Un gran, pero un gran elefante como tú! Los sueños se construyen todos los días. Moraleja. Como podemos ver, cumplir un sueño requiere de valentía. La hormiguita decidió dejar la comodidad por el esfuerzo de alcanzar sus anhelos, pero no solo era necesario tener valor, también requería de un gran entusiasmo, contagiar a todas con su sonrisa y con la energía para lograr sus metas. Eso le dio un liderazgo a través del ejemplo. El resto de las hormigas querían ser como ella. Siempre, una meta conlleva una gran responsabilidad. Y es por eso que las cosas deben hacerse un día sí y el otro también. La hormiguita se levantaba a perseguirlo. No importaba si llovía, si hacía frío o si se encontraba cansada. Se trataba de buscarlo todos los días. Para ella, todas en el hormiguero eran iguales. Tenían sueños y les ayudaba a alcanzarlos. Esa congruencia y trabajo en equipo le daba mayor credibilidad y empoderamiento. Que no es otra cosa más que creer en que puedes lograr lo que te propongas. Ah, pero eso sí. Qué gran satisfacción el reconocimiento que le da su hija al final del trayecto. No hay mejor recompensa que quien más aprecias te diga, ¡Lo lograste! ¡Quiero ser como tú! ¡Quiero ser como tú!